Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dotor! ¡Suena el pitazo! ¡Savich busca su delantero y va para adelante! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Intenta despejar! ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡La mueve a su derecha! ¡Carrasco! ¡Lemar! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale! ¡Avanza! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Ese pase tan pobre salva a todo mundo! Perdió las papeletas, señor Martinoli, se volvió loco. Nadie entendió qué quiso hacer. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Atención con el disparo! ¡Ya despejó en el peligro! ¡Qué bien la paró! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡No podrán ir más lejos! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Muy buena posición! ¡Pero de qué les sirve tener la pelota! ¡Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0! ¡No pudo de veras meterla en esa! Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡Ferran Torres! ¡Levandowski! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar! ¡Pelota en el hueco! ¡Pelota en el hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Es por abajo! Molina La recupera La juegan con el guardameta Arranca corriendo por la derecha Se esfuerza y sigue corriendo Aprovecha el espacio abierto La manda dentro del área Buena oportunidad Se siente aliviado de haberla despejado Esto es saque de banda Y ahora la tiene Lewandowski Lemar Griezmann La defensa tiene que replegarse La maneja en largo Qué buena jugada Lo sacó del hoyo Se propieza La mete por ahí Intenta filtrar Qué buena bola la han colocado No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo Esa fue una parada increíble Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol inminente Y ahora la tiene Correa Busca colarla Cortó el pase Un pase fuerte hacia adelante Lewandowski Corre y sigue y sigue Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde La patea hacia adelante Lo intentó solo Pero sin éxito Se reanuda el juego Sacando de banda Ferran Torres Intenta filtrar Y le marcan el fuera de lugar El árbitro pita es el final del primer tiempo En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Suena el silbato y comienza la segunda parte Barcelona juega bien Con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador Convertir las oportunidades Será un mundo de diferencia Y ahora es uno contra uno Impactó el balón Toma a Chongo tu banana ¡Qué golazo! Es un comienzo fabuloso para el complemento Lo hace ver tan fácil como un dejo de sencillez Nunca pierde de vista al portero Y por eso sabe en dónde está parado Definió con muchísima seguridad Barcelona toma la ventaja 1-0 Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden Que están todavía en el partido Savic Saúl Y ahora tiene Griezmann Correa La mete por ahí Griezmann Mete el sentí Cabezazo bestial Así se juega señores Un señor gol Lo lograron Increíble ¡Qué gran centro! Así de fácil es el fútbol Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica Se reinicia el encuentro Con la misma cantidad de alegrías Para cada equipo Todo el crédito de la remontada Pero con una gran ayuda de su rival Que claramente se esfumó Después de llevar ventaja de un gol Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Aparece por la derecha Como por arte de magia La tiene en el centro Puede venir el gol Este es un gran ejemplo De una excelente defensa ¡Le pega desde ahí! Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero habría necesitado mucha fortuna Para vencer al portero Y ahí va una pelota larga Se emplea a fondo en el costado Milagrosamente le llega Directo el balón ¡Correa! Estuvieron a nada De meter el gol Por nada Estaremos hablando De una grandísima anotación Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido las acciones Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape Para el equipo Tiene un largo trazo Hacia adelante ¡Vaya descuido! La juega por abajo ¡Pelota a la derecha! ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Se cae de hambre! Y juegan hacia adelante Muestra piernas Pero al final Nada de éxito ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Fue muy evidente esta falta! Pues va para adentro La lista negra del árbol Era más hondo Que ninguna otra cosa Saúl Busca colarla Ni modo Agarrado Fuera de lugar ¡Fue muy evidente esta falta! 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 Y aquí vienen los cambios tan esperados Parece que el árbitro por fin dará luz verde a la doble sustitución Será interesante ver si estos cambios le dan otra cara al equipo Despeje larguísimo del portero Y ahora tiene Morata Es toda buena Saúl Se emplea a fondo en el costado Recibe el balón Aprovecha la oportunidad Esta sí que es una oportunidad inmejorable y la dejaron escapar Que sí Gran pelota Tiro de esquina para Barcelona ¡Gracias! 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 La mete por ahí ¡Gracias! 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 Zomelio ¡Gracias! Ahí está el pitoso final Esto significa mucho para los jugadores vencer, aunque sólo sea por la mínima pero esta reñida y emocionante lucha es muy importante llegaron este partido por una estrategia muy bien definida y me Parece que en gran medida se mantuvieron fieles a esta Un aplauso al editor Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de primerísima calidad. A nombre de señor García y Martinoli nos despedimos. Luis García ha sido un honor, doctor. Señor Martinoli, un placer, justo como siempre.